A ver, a ver, paren todo, tenemos nuevo tráiler de la cuarta temporada Y es que resulta que al momento en que lo vi, el tráiler había salido hace 3 horas Así que la noticia es nueva, es un tráiler de 2 minutos y un poquitito más Subido por Kadokawa, así que solo tomaré imágenes, ya saben por qué Y voy a aprovechar para avisarles que me estoy haciendo un canal de Twitch Para que durante diciembre veamos las temporadas anteriores de Bongo Stray Dogs Y refresquemos la memoria Yo creo que va a tener que ser unas 2 veces por semana, si me da el cuerpo unas 3 Y ahí hacemos Noche de Pijamada y nos ponemos a ver los capítulos También me enviaron la película de Beast, muchas gracias a la persona que me la envió Está con subtítulos en inglés así que igual podríamos reaccionar a esa película Y ya, sin nada más que decir, démosle a la intro Antes de empezar debo decir que está sin subtítulos así que no entendí mucho Luego le haremos análisis con subtítulos, no se preocupen Ah, y el audio se escucha raro porque estoy con micrófono de audífonos Y es que no esperaba grabar video aquí en la casa de mi mamá Pero bueno, lo primero que vemos es esta gente de aquí secuestrada Y estas personas creo que eran políticos importantes dentro de la serie o algo así, recuerdo Y vemos a este tipo gritando Luego los de blanco se sacan las capuchas Y esto es interrumpido por la escena del tráiler anterior donde sale Gogol Los de blanco revelan su identidad y resultan ser los miembros de la agencia Que tienen cara de, what the fuck, ¿dónde estoy? Y no les voy a decir por qué Porque no quiero darles más spoilers del que ya trae este tráiler Y luego aparece Gogol chasqueando los dedos y poniendo esta carita kawaii Aunque igual en un modo psicópata Y agárrense, porque se viene una escena súper fuerte Y es que a los secuestradores los cortan por la mitad Y se ve un torso de uno de los cuerpos Y bueno, aquí es donde recordamos que Bongo Stray Dogs es un seinen Y todo esto para seguir como si nada con un paisaje de la ciudad de Yokohama Seguimos con otra escena de Gogol Y vaya, este tráiler es para los fans de Gogol Y la siguiente escena es de Rambo Que también sale muchas veces en este tráiler Bueno, en esta escena está con el jefe de Taneda en el piso Y llamando desesperadamente a alguien por teléfono Tenemos otra escena de la agencia en shock Volvemos con Rambo que está siendo grabada por una cámara de seguridad Junto al jefe de Taneda Pero eso no es todo porque la cámara hace un acercamiento a la mano de Rambo Y vemos que pasa de tener la mano relajada a portar un cuchillo ensangrentado Y luego tenemos este frame de Rambo con el cuchillo mirando a la cámara cómoda así de reojo Y saltamos a otra escena donde Rambo Vaya que sale muchas veces Está con este personaje de aquí que se llama Muchitaro Muchikun para los amigos Y esta escena es del arco del crimen perfecto Y creo que ocurre dentro del mensaje de Po No estoy segura Los que cachan de lo que estoy hablando entenderán Los que no tendrán que esperar un poquito más Ahí también tenemos este acercamiento a la cara de Muchitaro Y agárrense de nuevo porque nos muestran esta escena de Fidor Que estaba en el trailer anterior Y seguimos con esta escena algo extraña Donde creo que representan a los miembros de la decadencia de Los Ángeles Ya que para entonces no se conocían los demás miembros Y seguimos con el jefe de Taneda que le dice algo a Rambo Y ojo con esta escena porque tiene mucho simbolismo Y si se fijan bien Y doy gracias a que el trailer esté en HD Justo en la posición en que está Rambo Se ve como que las alas de la pared fueran suyas Y tuvieron una cruz clavada Y además hay muchos ojos en las alas y alrededor de estas El análisis de esto lo veremos más adelante Porque no entiendo nada de lo que están diciendo Y puede que eso me dé alguna pista Luego vemos que al libro este todopoderoso Le falta una página Y nos muestran dicha página Y saltamos a otra escena Donde sale Fukuzawa rodeado de militares Que también estaba en el trailer anterior Vemos a Ango con gente armada atrás Y tenemos un acercamiento a su cara Mientras que de fondo se escucha una risa Vemos esta escena de Gogol llorando Y volvemos a ver esta escena de Atsuchi Yendo hacia donde está el resto de la agencia No voy a andar más en esto Porque voy en el segundo 27 Y son dos minutos Y eso lo vimos en el trailer anterior De nuevo tenemos escenas del trailer anterior Que es esta explosión Y la aparición de los miembros de los perros de casa Luego vemos estas letritas de aquí Que según mi traductor Google dice La agencia de textives está sola Hay un acercamiento a la cara de Fukuchi Pero no lo voy a poner Porque está en el trailer anterior Y sale otro panel con letritas que dice Los perros sabuesos atacan La verdad es que esto es una interpretación Más coherente de lo que me dice mi traductor Así que si hay alguien que sepa leer japonés Corríjame Con confianza armada Vemos de nuevo una escena del trailer anterior Donde se separan los perros de casa Pero eso no es lo importante Y es que al parecer La canción que se está usando de fondo Es True Story De Screen Mod Y será el opening de esta cuarta temporada Me decepciona que no sea de gran rodeo Pero bueno De nuevo Tenemos la escena de Dazai siendo arrestado A Teruko A Tedcho y Yono Atacando a la agencia Me gustaría tenerme aquí Pero estoy chata de tanto contenido En menos de un segundo Les dejaré el link del trailer Para que lo vean con más detalle Porque esta escena es genial Y ahora sí algo nuevo Y es que vemos a los de la agencia Escapar tomando unas cuerdas Y nos saltamos a otra escena de Fyodor Que creo que habla del culpable De los sucesos que vimos Vemos de nuevo la escena de Atsuchi y Kyouka Corriendo Para pasar a una escena épica Donde vemos al grupo de la lagartija negra A Yosano y Tanizaki Con ellos frente al parecer Una explosión Vemos a Kunikida Con llamas atrás de él La manifestación de la habilidad De Yosano Que debo decir Se ve hermosa Y Yosano con su carita psicópata Se ve demasiado bien Tenemos una escena de Tanizaki En un helicóptero Hay una escena de Atsuchi Del trailer anterior Que no voy a poner Porque sale por menos de un segundo Y otra escena bien fuerte Que es de la cárcel Donde están Fyodor y Dazai Y se confirma Que no hicieron diseño de cubitos Sino de esferas Igual Se ve chido Y también tenemos Un duelo de miradas Entre estos dos Nos saltamos a una escena De Yosano Siendo atacada por rayitos de luz Y luego A su atacante ¿Significará esto Que veremos el pasado De Yosano animado? Seguido Vemos a estos tres Abriendo una puerta Hacia el exterior Con Yosano Diciendo de fondo Que definitivamente Salvarán a la agencia Nos saltamos a una escena Donde salen Kyouka y Yacha Chirayuki Que es del trailer anterior Pero este frame es nuevo Y se ve bastante bonito Tenemos también Esta escena Sin contexto de rampo Y otra escena Del trailer anterior Acto seguido Vemos a Kunikida Abriendo la puerta Del helicóptero Para saltar Y atacar A los perros cazadores Y uy No sé si seré yo Pero en esta escena Se ve demasiado sexy Y uff Se viene un escenón Pero es que escenón ¿Se acuerdan Que en el trailer anterior Les dije Que debieron haber puesto La escena de Chuya Y las balas? Pues Mis plegarias Han sido escuchadas Y miren Lo cool De esta escena La pose La animación Chuya en su perfección Ay papi ¿En qué estábamos? Así Luego tenemos esta escena De Ango Con un ejército Así como Ocultándose Y además Da órdenes De que se muevan Vemos a Creo que es el Curita Y tenemos una escena Del ricachón Que no estaba muerto Anda de parranda Ok no Y sí Era el Curita Tenemos una escena De Mori Hablando de la agencia Otra escena De Fukusawa Siendo atacado Por Fukuchi Otra escena De Gogol Y miren Lo que hace Atsuchi Este Atsuchi Es un loquillo Y ojo Ojo Porque tenemos A Sigma Lo que significa Que animarán Lo del casino Y esto Confirmado Porque después Tenemos estas escenas De Teruco Que wey Se ve demasiado cool Y tenemos La explosión Del Sky Casino Así que Confirmadísimo Esto además Seguido en frame De Yono Y el resto De los perros De casa Que chicos No alcanzo A tomarle foto A todos los frames Porque pasan Demasiado rápido Y créanme Que lo tengo En cámara lenta Es que pasan Demasiadas cosas Sale en ricachón A la vertija negra Y sale esta escena Así que Si Veremos la historia De Yosano Y tenemos también A una Yosano chiquita Llorando Luego tenemos El escape en auto De Tanizaki y Kenji Y luego Esta escena de Chuya Perdón Es que me cuesta Controlarme con él En pantalla Y a continuación Tenemos Muchas más escenas Aquí Kunikida Con una granada Otra escena Del trailer anterior Fedor con cara De psicópata Y Dazai rivalizándolo Y luego sale El logo De Bango Stray Dogs Y una escena final De Tzuchi Y gente Tenemos Fecha Oficial De estreno Que Resulta que Kadokawa Puso en el comentario De abajo Que se estrenará El 4 de enero Gente 4 de enero Del 2023 Gente Queda muy poco tiempo Queda Un poquito más de un mes Se viene Se viene Y uff Este trailer Estaba cargadísimo La cuarta temporada Se viene Fuertísima Y aquí Estará su servidora Para comentarla Con ustedes Y verla En el canal De Twitch Si todo sale bien Les dejaré el link En la descripción De mi canal De Twitch Recuerden que aún Está en construcción Tengo que aprender Cómo se usa igual Así que Paciencia por favor Y bueno gente Esas son mis primeras Impresiones Y el análisis Rapidísimo De este nuevo trailer Y debo decir Que estoy Pero es que Muy muy emocionada Ya quiero ver Esta temporada nueva Y nada gente Como siempre Les pido que Dejen su amor En los comentarios Dejen su like Si les gusta mi contenido Suscríbanse Y activen La campanita Para que les avise Cuando subo video Y les dejo Un par de videitos Recomendados Para bajar un poquito Nada más Un poquito El hype Y ya Yo me despido Chau chau